Escuchas UpraWeb Radio, tu estación universitaria. La Universidad de Puerto Rico en Ares y Bonilla, esta emisora, se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el próximo programa. Saludo y bienvenido a este podcast especial dedicado al gran escritor, dramaturgo, ensayista y más importante, puertorriqueño. Estás escuchando Detrás del Telón de Luis Rafael Sánchez, con este servidor Axel González. En este programa exploraremos sus obras teatrales de uno de los escritores más importantes de Puerto Rico y su contribución al teatro. Luis Rafael Sánchez nació en Macao, Puerto Rico en 1936. Desde joven, mostró un gran interés por la literatura y el teatro, lo que lo llevó a estudiar en la Universidad Compotencia de Madrid. Luis Rafael Sánchez es autor de la novela La Guaracha de Macho Camacho y la importancia de llamarse Daniel Santo. Y en una de sus obras más reconocidas, La Guagua Aérea. Cabe mencionar que el pasado mes de abril, en el Centro de Villas Artes Luis A. Ferré, en Santurce, se presentó La Guagua Aérea El Musical. En La Guagua Aérea, Sánchez nos lleva en un viaje a través de la historia de Puerto Rico, explorando la identidad y la cultura de la isla desde una perspectiva única y fascinante. La Guagua Aérea se desarrolla durante un vuelo de San Juan a Nueva York, en el que los pasajeros comparten su historia y experiencia y reflexionan sobre la realidad de Puerto Rico y su relación con los Estados Unidos. En definitiva, La Guagua Aérea es una obra imprescindible para cualquiera que quiera entender la historia y la cultura de Puerto Rico. Con su estilo innovador y su poder emocional, Luis Rafael Sánchez nos lleva en un viaje inolvidable a través de la isla y su gente. Si aún no has visto, te invitamos a que disfrutes y te dejes cautivar por su belleza y su mensaje. Por otro lado, La Pasión, según Antígona Pérez, es una obra de teatro que aborda temas políticos y sociales relevantes para Puerto Rico en la década de 1960. La obra presenta a Antígona, quien desafía las órdenes del dictador. La obra ha sido aclamada por su mezcla de elementos clásicos modernos y su lenguaje poético y su revelancia social. Y como si fuera poco, otra de las obras más importantes de Luis Rafael Sánchez es La Guaracha del Macho Camacho. Publicada en 1976, esta novela cuenta la historia de un desfile de carnaval en San Juan, Puerto Rico, a través de una serie de historias interconectadas que exploran temas como la identidad, la política y la cultura popular. La novela ha sido enloviada por su estilo innovador y su presentación de la complejidad de la vida en Puerto Rico. Bueno, definitivamente ya conocemos muchísimo de lo que Luis Rafael Sánchez nos ha regalado a través de los años. Pero, ¿quién es realmente Luis Rafael Sánchez para nuestros actores y actrices puertorriqueños? Bueno, escuchemos a nuestra actriz puertorriqueña Jacqueline Dupre y a nuestro actor Joaquín Harkett, que juntos protagonizaron la pieza teatral Quíntuples. Escuchenos. Wow, Luis Rafael Sánchez pues es un escritor de una gran relevancia en Puerto Rico, sin duda, y en Latinoamérica. Y supongo que si ha sido traducido a otros idiomas donde lo han leído, pues también llega a esa relevancia por la combinación de maravillas que él tiene en su escritura. Él combina la profundidad intelectual, esa mirada tan profunda y compleja intelectual, ese pensamiento complejo, pero también tiene ese elemento lúdico y poético. Puede ser una escritura que puede ser safia. Tú sabes, él combina lo sublime y lo safio a la misma vez, lo profundo y lo vacuo. Pero cómo él hace de lo vacuo, lo que parece vacuo, muy profundo, muy complejo y viceversa. Y esos son pocos autores y autoras los que logran esa combinación extraordinaria. Tiene una mirada muy aguda de lo cotidiano, de lo que puede parecer prosaico. Y cómo él poetiza, ¿verdad? Lo que puede parecer prosaico, un enano en quíntuples, ¿no? La historia de un enano y tal, con un lenguaje poético y coloquial y lúdico. ¿Verdad? Me estoy repitiendo un poco, pero eso representa para mí él. Él representa un gran escritor. Y para mí Luis Rafael Sánchez me recuerda mucho a Jean Genet, al escritor francés Jean Genet, que es uno de los escritores más complejos y relevantes de la dramaturgia del siglo XX, de la dramaturgia occidental del siglo XX. Y Luis Rafael Sánchez, pues como que parecerían primos hermanos, de alguna manera. ¿Verdad? Obviamente no son idénticos, hay matices de diferencia, pero me recuerda mucho, ¿verdad? Ese es como un tufo a Jean Genet. ¡Wow! Pregunta sencilla y compuesta también. Luis Rafael Sánchez es, para mí, uno de los hombres de letras más grandes que hemos tenido en la historia de nuestra nación, pasado, presente y futuro incluido también. Es un ser humano brillante, talentosísimo, cultísimo, muy educado, un caballero de una... es una estirpe muy distinta. Y es uno de los seres humanos más importantes que ha dado nuestra nación. Eso es lo que es para mí Luis Rafael Sánchez. Y como muchos saben, el pasado año el Instituto de Cultura puertorriqueña presentó el Festival del Teatro Puertorriqueño e Internacional 2022, dedicado al Luis Rafael Sánchez, donde la pieza que abre el festival fue Quintubres. Entonces, escuchemos la experiencia que Quintubres le trajo a nuestros actores, Jacqueline Duprey y Joaquín Arque. Bueno, que como estudiante del Departamento de Drama, pues obviamente tuve que leer textos escritos por el maestro y tuve el privilegio, gracias a la compañía Teatro del 60, con la cual labore por un periodo de una década, 10 años más o menos. Allí pues tuvimos la oportunidad de... se produjo La Farsa del Amor Compradito, escrita por Luis Rafael Sánchez. Y es una pieza tan divertida y tan graciosa que abrió en mí un interés en seguir indagando más de la obra de Luis Rafael. Como dije, yo labore con Teatro del 60 por una década, por 10 años, y Teatro del 60 fue la compañía que ostentó, tuvo los derechos de Quintubres toda la vida. O sea, Quintubres fue una pieza representada únicamente por Paco Prado, que en paz descanse, e Idalia Pérez Garay, y después entra en sustitución de Paco Prado José Félix Gómez. Tanto Idalia como Jofe fueron mis profesores universitarios en aquella época. Hoy en día son profesores, mentores, amigos, colegas, compañeros, grandes amigos. Y como esa pieza Quintubres, quienes únicos la hicieron fue Teatro del 60, y yo laboraba con ellos, pues tuve muchas oportunidades de verla, verla representada. Y eso fue desarrollando en mí algo, un germen interior, que yo me visualizaba creativamente en algún momento en el futuro haciendo esos personajes. Era un secreto que vivía dentro de mí, yo no lo decía. Hasta que un día, creo que fue el año 2010 o 2011, estoy trabajando en la producción Ecus, del dramaturgo Schaeffer, de las mejores piezas dramáticas que hay, en mi opinión. Y Luis Rafael Sánchez se encontraba en el público. Cuando fue, pasó por el camarino a felicitarme. Tuvimos una conversación, y yo no le dije nada tampoco en ese momento, pero ese fue el momento en que yo dije, tengo que hacerle el acercamiento para ver si me da la oportunidad de obtener los derechos para poder producir Quintubres, porque yo llevaba visualizándome creativamente por muchos años. No le dije nada. Pero desde ese momento, desde que nos despedimos, yo sabía que yo tenía que hablar eso con él. Y comencé una cruzada de 10 u 11 años, más o menos, detrás de él. Fue difícil, porque yo no podía entender cómo una persona que vivimos en la misma isla, cómo se me hacía tan difícil llegar a él. Pero tanto estuvo la gota cayendo encima de la piedra, que le hice un boquetito. Yo nunca me quité de mi sueño. A veces lo abandonaba por un par de años, pero siempre eso se quedaba dentro de mí. Y el universo conspiró. El universo conspiró. Hice acercamientos con grandes amigos que tenemos en común. Y con todo eso, no recibía la comunicación. Yo me aventuré. Yo fui muy atrevido. Porque antes de tener los derechos, ya yo tenía fechas separadas en el teatro para la pieza. Y yo lo había propuesto para que el Festival de Teatro Puerto Riqueño Internacional se le dedicara a él. La gente del Instituto de Cultura le pareció que la idea era muy buena. Y yo tenía un andamiaje completo caminando. Sin tener su autorización, yo confiaba en que yo iba a llegar a él. Y gracias a una gran amiga que tenemos en común, la doctora Luce López Baral, que te la amo, a ella y a su hermana, las dos grandes amigas, ella fue la que intercedió. Porque ellos sí que son grandes amigos de toda la vida. Y ella pues se comunicó con él y le dijo, mira, a mí me dicen Kino, Kino lleva mucho tiempo buscándote para obtener los derechos de quíntuples, etc. ¿Qué le dijo? No sé. La cosa es que un martes en la mañana, a las ocho de la mañana, sonó mi teléfono, de un teléfono que yo no sabía cuál era. Y cuando yo lo comí, sí, buenos días. Buenos días, señor Jark, le habla Luis Rafael Sánchez. Yo estaba en la cama acostado, yo caí como un resorte de pie. Yo no podía creer que esa era la llamada que yo llevaba esperando una década de mi vida. Y me dijo algo muy gracioso, me dijo, lo felicito, usted tiene la mejor abogada del mundo, el caso está transado. Después hablamos más adelante de los pormenores. Tuvimos una conversación y me otorgó los derechos. Y obviamente, pues, eso se puso por escrito, porque el Instituto de Cultura pedía evidencia por escrito. Y cuando ya tenía el papel en mi mano, pues ya, ya esto, no había marcha atrás. Sí, pues fue. Yo recibí la oferta, él me llama para ofrecerme el personaje. Y yo la recibí súper feliz, súper contenta, de inmediato le dije que sí. Él me dijo como, pues tómate tu tiempo y si me puedes contestar antes de una fecha, no recuerdo, una semana, no recuerdo el detalle justo, pero él tuvo esa deferencia de como no me tienes que contestar ahora, ¿no? Y yo le dije, ¿cómo que no te tengo que contestar ahora? Es sí, es de inmediato. Y es curioso, y siempre he contado esto en otras entrevistas que nos hicieron cuando nos entrevistaron para el Media Tour de Quíntuples, cuando estrenamos en el Victoria, que cuando Kino me llama, cuando Joaquín Harke me llama para ofrecerme Quíntuples, justo como unas dos semanas antes, yo estaba pensando en Quíntuples. Yo estaba fregando en mi casa y yo estoy pensando en Quíntuples y digo, caramba, hace tiempo, hace años que no se hace Quíntuples, qué pena que esta pieza no se está haciendo. Y recuerdo perfectamente que de la cocina a mi cuarto dije, oye, me encantaría hacer Quíntuples, sería tan chévere hacer Quíntuples. Y como a las tres semanas me llega esa llamada, ¿no? Así es que fue un poco así de, fue algo como muy, una sincronía, ¿no? A nivel, digamos, del inconsciente, ¿no? Que fluye en uno, ¿no? El deseo inconsciente que de pronto se manifiesta algo porque tres semanas antes había tenido ese pensamiento y me llama Kino y los recibí con una gran alegría y con mucho miedo. Interpretar estos tres personajes es súper difícil porque ese texto de Quíntuples es un texto maratónico, es épico en el lenguaje. No es representar tres personajes diferentes y ya, es quiénes son estos personajes en su diferencia, quiénes son estos personajes en su comportamiento internos, en su visión de mundo, quiénes son estos personajes en el lenguaje que cada uno usa. Daphne habla de una manera, Daphne Morisot, usa un lenguaje muy distinto al que usa Carlota, muy distinto al que usa Bianca. Y los ritmos internos de cada uno de estos personajes, la idiosincrasia, los ritmos, la vida emocional, la estamina física que cada uno de ellos pide. Yo terminaba de hacer Daphne Morisot agotada, agotada. Y yo decía, me quedan todavía dos. Así es que son personajes que en su constitución psicológica, lingüística, de comportamientos, son muy complejos. Son personajes muy complejos cada uno. O sea, no es solo hacer un personaje diferente ya porque no son personajes simplones. y entonces desde ese lugar pues era un gran reto. He estado también como reto y ya esto a un nivel más, digamos, a ver cómo lo explico esto, a un nivel más quizás psicológico de mí, de la actriz, más que en relación al proceso creativo, sino a la expectativa que se tenía de que Quíntuples volvía con actores diferentes que no eran ya Hidalia Perigaray y José Félix Gómez. Y fue algo que a mí nunca me dio nervio enfrentarme a esa novedad, a que éramos los que íbamos a hacer Quíntuples después de Hidalia y de Joffe, que había un referente súper, súper, súper poderoso y sólido. Y a mí nunca me dio nervio enfrentarme a eso porque yo estoy convencida que cada actor tiene su propio poder creador y tiene sus interpretaciones únicas y particulares. Lo que sí me enfrenté que fue difícil fue una energía colectiva del gremio. Había una energía colectiva de un gremio que parecería que que venían solo a ver la comparación y no a disfrutarse la puesta en escena casi como si verdad como si fuese por primera vez. Siempre hubo un desafío porque Quíntuples es un texto complejo y difícil que entiendo que aunque estuve muchos años soñando con esto pero para que tú veas cómo es el universo actualmente lo más probable yo no estaba listo para poder representar unos personajes difíciles y complejos porque Quíntuples en mi opinión no es otra cuestión que una radiografía de interioridades humanas y para tú poder representar algo así con la veracidad necesidad requerida tienes que haber vivido una serie de experiencias tienes que haber trabajado un buen rato en escenarios y pues esta oportunidad me llegó a mí ya cuando yo llegaba casi 40 años haciendo teatro que entiendo que ya yo estaba preparado la oportunidad llegó en el momento en que yo estaba actoral espiritual e intelectualmente físicamente preparado para poder afrontar ese reto porque si es un reto es una pieza que no es por nada lo digo con humildad con humildad pero es una pieza que no todo actor la puede hacer mira yo no sé si esto es algo consciente en Luis Rafael Sánchez pero algo que yo olfadíe con quíntuples y lo he visto en otros textos es que lo que parece cómico risible es realmente una mueca termina siendo como es más doloroso y más serio de lo que la gente piensa esa fue mi percepción me pasó con Bianca se supone que quíntuples es comédia y se supone que con estos tres personajes que están todos mando porque las cabras o tal parece esta familia disfuncional parecería que esta disfuncionalidad es para sacar risas pero a mí Bianca y Daphne Morrison me parecían unos personajes muy patéticos al final del día y del cuento o sea cuando tú miras ese twist de la narración que cada una de ellas tiene me parecía que más que risa podían sacar mueca pero esa fue verdad mi percepción y yo creo que los personajes de Luis Rafael Sánchez en ellos hay un patos hay un hay un sufrimiento dentro de la huaracha dentro de la de los afios dentro de de la de la cachondería dentro de lo lúdico dentro de todo hay un hay 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 un gran patetismo en sus personajes fue mi percepción al trabajar quíntuples de los tres personajes masculinos el que más trabajo me dio fue Mandrake Morrison porque Mandrake Morrison yo tenía una idea preconcebida de cuál era la línea actoral por la cual yo iba a ir y venía pensándola desde hacía muchos años pero cuando la directora contratada en Inés de Lourdes comenzamos el proceso de los ensayos la primera lectura del libreto que tuvimos desde que abrí la boca a decir la primera línea ella me detuve me dijo eso no es esa no es la línea y me rompió todo el esquema que yo venía trabajando por muchos años en mi imaginario en mi imaginación y romper con lo que ya estaba establecido lo que yo tenía la línea que yo tenía pues se me hizo bien difícil aparte de que yo trato actoralmente siempre trato de parecerme lo menos posible a mi persona en el personaje de Baby Morrison hay una caracterización no uso mi voz normal yo caracterizo me encanta cambiar voces me encanta caracterizar en el caso de Papa Morrison también es una caracterización completa que no es mi voz normal al igual que en el caso de Baby pero en Mandrake es mi voz es mi voz natural y yo no quería sonar a mí yo quería o sea ese fue el reto de utilizando mi voz natural rompiendo con lo que tenía preconcebidamente y utilizando mi voz natural como voy a sonar y a verme distinto a Joaquín Arque se me hizo ese fue el que me dio un poco un poco de trabajo más trabajo que los demás bueno yo vengo de la escuela de la actuación interna y no externa es decir la actuación externa es una actuación que que pretende todo pretende comportamiento pretende emociones pretende relaciones pretende uso del lenguaje no hay un lenguaje internalizado no hay una apropiación del lenguaje para que salga de dentro del personaje ¿no? hay unas líneas aprendidas hay un comportamiento imitado es todo pretending ¿verdad? pretender y yo vengo de la escuela de becoming ser convertirte en y no pretender y y y yo pienso que 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 los textos de Luis Rafael Sánchez hay que apropiarse del lenguaje no aprender las líneas hay que tener una una apropiación absoluta de ese de ese texto de ese lenguaje para que salga dentro de uno y no es y no está el actor aquí Daphne Morrison aquí las líneas acá sino que salen de dentro de uno yo le llamo el golpe de estado al autor porque cuando eso ocurre parecería que el autor desaparece no porque es tan interna la actuación este y Colby Rafael Sánchez eh pero para terminar el consejo es la apropiación del texto apropiación absoluta del texto meter el texto dentro del cuerpo el texto en términos de la línea las líneas obviamente las llamadas líneas que no son otra cosa que el pensamiento expresado del personaje y y todo todo el llevar adentro todo una actuación interna del comportamiento del personaje de esas líneas de ese pensamiento expresado eh y en el caso de Luis Rafael Sánchez que me pasa con Jean Genet también son autores que es imperdonable ignorar las acotaciones yo pienso que Luis Rafael Sánchez yo creo que eso es de los grandes regalos que Luis Rafael Sánchez le hace a los actores es como Shakespeare es como Jean Genet que Beckett que en sus acotaciones le hace la mitad del trabajo le sugiere la mitad del trabajo al actor y yo creo que el actor que presta atención a eso pues pues gana tiempo en el juego creador ¿no? en el juego creativo eh yo no sé si a alguien se le ha ocurrido pero a mí me parece que no sería mala idea eh hacer como un collage de solo las acotaciones de Luis Rafael Sánchez no porque son una maravilla son una maravilla lo más desafiante wow es que todo es desafiante eh como dice la línea de de Quíntuples una de las últimas líneas dice el teatro por más que lo embelequen es una maroma audaz un feroz riesgo eh hay mucho hay mucho texto hay muchos libretos son tres monólogos eh y siempre memorizar tanto porque cuando tú estás bregando con monólogos todo el texto está en ti el texto no está distribuido en más compañeros actores eh el monólogo es eh es más difícil es mi opinión es mi opinión ¿qué fue lo más retante? wow desafiante complacer a Luis Rafael Sánchez yo quería hacer un gran trabajo y entiendo que lo logré por las palabras que él me dijo el día del estreno y la llamada que él me dio por teléfono al otro día del estreno las cosas que me dijo que no las voy a compartir con nadie me las llevaré a la tumba son de los halagos más preciosos o piropos profesionales que cualquier persona pueda recibir en su vida y cuando ese caballero me dijo las cosas que me dijo yo dije qué lindo fue esperar tanto tiempo y no quitarme no quitarme de mi sueño esto era de los sueños de mi vida y gracias a Dios lo logré conoce muy bien la humanidad conoce muy bien las interioridades de los seres humanos pero a nivel de dramaturgia como dramaturgo porque él es es hallista novelista o sea es un hombre de letras de los más grandes que hemos tenido y tendremos futuro incluido pero como dramaturgo siempre me me sorprendía el dominio que tiene de un concepto dramatúrgico que en inglés se llama well made play well made play una obra bien escrita a nivel de estructura dramática es balanceado todo y eso siempre lo he observado en las piezas de él que haya leído visto estudiado analizado lo que aplique hay que mencionar que Luis Rafael Sánchez ha sido un defensor apasionado de la cultura puertorriqueña y ha utilizado sus obras para explorar la identidad y la historia de Puerto Rico ha sido un pionero en el uso del lenguaje coloquial y la mezcla de elementos culturales en su obra lo que ha contribuido a la rica tradición literaria y teatral de Puerto Rico sabemos que la obra de Sánchez mantiene relevancia en el desarrollo cultural y social de Puerto Rico pero ¿por qué se debe esto? Escuchemos la relevancia de sus textos bueno porque aunque cambiamos aunque los tiempos cambian como país en esencia pues somos lo mismo hay un lenguaje que no cambia o que nos habla todavía que es relevante hay una idiosincrasia hay unos conflictos internos de los personajes los deseos de los personajes de Luis Rafael Sánchez cambia el país cambia el tiempo cambia la época hay más tecnología hay menos tecnología están las redes sociales la política está se ha lumpenizado está mejor está peor no sé pero la esencia del alma la condición humana no cambia yo pienso que que lo que lo que lo que está puesto en los personajes de Luis Rafael Sánchez y en las puestas en escenas y en las piezas en las obras de Luis Rafael Sánchez como esencia caribeña como búsqueda de esa identidad caribeña la complejidad de los conflictos de esa identidad caribeña política social sexual poética de todo eso como esencia no ha cambiado no ha cambiado y entonces desde ese lugar pues es muy relevante no se habla todavía bueno por lo que yo tengo conocimiento por lo que conozco del maestro el maestro siempre se ha sentido muy orgulloso de ser puertorriqueño lo he escuchado de su boca y con con un sentimiento interior así pues las cosas que me imagino yo verdad que lo que escribe pues son retratos humanos eh retratos sociales eh sí porque a la hora de la verdad cuando un dramaturgo escribe con una conciencia social y cultural como es el caso de Luis Rafael Sánchez tú lo que estás haciendo es haciendo una contribución a la historia porque una obra de teatro bien escrita no es otra cosa que un documento histórico entiendo que el teatro es uno de los mejores métodos vehículos lo que aplique para poder conocer los distintos entornos sociales en los cuales se desarrolló esa trama en esas páginas ese entorno en esa historia es 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 una excelente manera de para tu poder conocer la cosmovisión de esos distintos entornos históricamente hablando bueno y esto ha sido todo por hoy les queremos agradecer a nuestros invitados Joaquín Jarque y Jacqueline Dupre por habernos permitido esta maravillosa entrevista al ícono de la literatura puertorriqueña Luis Rafael Sánchez esperemos que les haya encantado este podcast detrás del telón de Luis Rafael Sánchez nos puede escuchar por Upra Web Radio para más contenido como este muchísimas gracias y hasta la próxima escuchas Upra Web Radio tu estación universitaria la universidad de Puerto Rico en Ares y Bonilla esta emisora se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el próximo programa